La noticia financiera es presentada gracias a Cooperativa Chorotega. Las constantes intervenciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica no lograron sanear sus finanzas. El año pasado, por cada 100 megavatios de energía generados en el parque eléctrico se perdieron 33.3 megas por fallas técnicas y no técnicas en los sistemas de distribución y transmisión. Cifras preliminares de la estatal eléctrica indicaron que la energía generada alcanzó 9.875 gigavatios hora, de los que 6.580.8 correspondieron a las ventas. Las pérdidas de distribución y transmisión sumaron 3.294.2 gigavatios, que en valores nominales significaron 14.611.4 millones de lempiras. Los resultados del 2021 son mejores que los experimentados en 2020, de acuerdo con las cifras proporcionadas por la estatal eléctrica. La generación de energía en 2020 fue de 9.298.8 gigavatios hora, de los que 5.873.6 correspondieron a ventas por una suma de 25.423.4 millones de lempiras. Las pérdidas de ese año sumaron 3.509.2 gigavatios, que equivalen a 15.425.4 millones de lempiras. En la última década, el gobierno destinó millonarios recursos en deuda pública para que la empresa estatal cubriera pasivos contingentes, o sea, cumplir con los atrasos de pagos con los generadores de energía. Tu operativa Chorotega arrasa con las tasas en préstamos. Las tasas más bajas y los plazos más largos. Dos grandes beneficios que garantizan tu crecimiento y te impulsan a reinventarte. Hoy más que nunca, nos comprometemos a ofrecerte condiciones de bienestar en préstamos con aprobación rápida para consolidación, consumo, vivienda, planilla o capital de trabajo. Cooperativa Chorotega, creyendo juntos. Visítanos y solicita tu crédito ya. La noticia financiera fue presentada gracias a Cooperativa Chorotega.